Navidad A los chopperes que guían, la guagua de Carolina Que me entregan mis panteles y un buen amor con la china Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Ahora nos despedimos y será hasta el otro año Esperando que al regreso nos tenga nuestro ayunado Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad A los chopperes que guían, la guagua de Carolina Que me entregan mis panteles y un buen amor con la china Navidad, 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 ya llegó la Navidad Ahora nos despedimos y será hasta el otro año Esperando que al regreso nos tenga nuestro ayunado Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad ¡Olé! Las Navidades son aquí en Santo Domingo La tierra del sabor Navidad, 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 ya llegó la Navidad 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 ¡Ánda! 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 ¡Hánda! ¡Anda!